¡Suscríbete! ¡Al fin! Ah, porque la mayoría están en castellano Bueno, nuevo juego Cuentos del páramo, la historia Pasan en el fios reales, no mentiras ¿Por qué vamos hacia abajo, boludo? No, no me digas que empezamos desde abajo Entonces, cuéntale la leyenda con un hombre de pelo morado Elige tu género Vamos a poner en masculino Elige tu género, estamos Pará, porque a veces me cagan Che, ¿por qué tiene pelo? Ah, ah Masculino, masculino Vamos a buscar un buen vato Este no me gusta Este, vamos con este El barbudo de buena pizza, gran pizza Que nos iba a manguear y después usó los osos Para atacar a la pizzería rival Bueno, perfecto Elige tu tono de piel No, ese no No, porque si después muere Van a decir que soy racista A ver, vamos a seguir Elige tu peinato Este se parece mano Es que no se entiende mucho, boludo Este no Este no Este no Este no Este tampoco Este tampoco No, vamos a dejar el que tenía El número 11 Número 11 ¿Dónde estás? Aquí Vamos a seguir Me dijo un color de pelo Está bien este Me gusta este, boludo Establece el color Y el tamaño de los ojos Está bien Me gusta este también Selecciones de profesiones iniciales Vanguardia Y comerciante No, vanguardia No, gitano Vamos a poner Guardabosque No, vamos a poner Guardabosque A ver que hay Comerciante No se puede Ah Guardabosques Pero déjame Pero otra Esperanza perdida No, ni en pedo Herrero Vamos a poner Herrero Coleccionista Asaltante Y asaltante Introduce el nombre Del personaje Gilipollas 4000 No, mentira Vamos a poner Tanque 196 Vamos a poner Tanque Nah No me deja Tanquecito 96 Listo, aceptar Seguir ¿Estás listo? Nombre Tanquecito vieja Iniciar Bien, comenzar Modo bebé No, ni en pedo Comenzar ¿Qué modo bebé, guacho? Objetivo localizado Oh no Algunos de atacar Bueno, es como que Nos están fabricando Uy What the fuck Bueno, ya sabemos Lo que está pasando Acá, obviamente Es la Matrix Se jodió la Matrix No, mentira Es Skynet Onda, la apocalipsis Se entiende No voy a hacer Spoiler Porque capaz Estoy spoileando todo Eh, abre los ojos En una habitación oscura Tanquecito 126 Oh no Dice Uf Mi cabeza ¿Dónde estoy? Opa, la, la Tenés movido ahí todo abajo La música es espectacular Es sonido De hecho, ¿cómo salto? Hay una cámara que me está acerpando Una cucaracha De poca artística Eh, esa cucaracha es enorme, amigo Ataque Uy, la puta madre No, aguanta Ah, las cucarachas Hijas de puta No puedo saltar, boludo Eh Eh, pero ¿cómo? Ah, ah, ah Tengo un poder Tengo superpoderes Voltereta Bien Abajo Rodear Rodar, rodar, rodar Ah, se puede rodar una sola vez O dos Hay un rival ¿Ade qué onda con eso? Dice Asignado nuevo orden La gente debe escapar de este lugar Dice El casichillo ahora está abierto Equipa tu equipo y sal Espera ¿Quién eres? Dice Decimos nosotros Y esa dice No, tú vas a ir No vas a ir Yo voy a ir No, mentira Ah, que esto Esto como es A ver, quiero probar esto Tres, dos Pero lo puse Ah, es como que lo hace A ver, parate, parate Cinco segundos Tac, tac Una sola vez No entiendo, boludo A ver Quiero probar esto antes Porque son cosas A ver, uno ¿Cómo es la mano? B Dos Carga tres ¿Sigue cargando? Sí Una Dos Tres Ah Es como tiene un límite Bueno Eh, saquear Vamos a saquear Nuevo equipado Arma, cabeza Atuendo Refacto Alimento Muebles Usables Munición Otros Eh, bate de béisbol Eh, llevar Vamos a llevarnos esto Munición de pistola Pistola de tubo Equipado Arma, cabeza Atuendo Bueno Me va a llevar esto Me va a llevar eso Y eso también Perfecto Menú ¿Por qué la M-Menú Está ahí abajo, boludo? Eh, ajá Unite Discord Inventario Ajá El inventario me lo chueco Pero no me importa Tenemos vida Ah, ajá Uy, que van a querer inventarnos Pistola de tubo Oxidado Munición de pistola Eh, pistola de tubo Oxidado Nivel 7 Precio 75 Durabilidad 66% Reparable 2 Munición, eh Munición de pistola 75 Eh, bate de béisbol Eh, paño del páramo Y nada más Esto hasta ahora es lo único que tenemos Está medio heavy Equipar Eh, pistola no La munición El bate de béisbol Equipar Acá Cerrar Eh, cambiar nombre No ni en pedo Listo Nuevo equipado Tengo el bate de béisbol Páramo El arma Pistola de tubo Cabeza Bueno Cerrar Equipa el bate de béisbol De madera Ya lo puse, boludo Pistola de tubo Bate de béisbol De madera Desequipar Cambiar nombre España Ya lo puse Al bate de madera Flaco Imposible En combate Bueno Equipado Eh, bate de béisbol Ya lo tengo equipado Papu Munición, a ver Cabeza Paño del páramo Vale, boludo Que ya lo tengo equipado Nuevo Bate de béisbol Equipar Bien Cerrar Ya lo equipé, amigo Qué onda, boludo Apague el arma también Pistola de tubo Equipar Vacío Ahí está Decí que eran las dos cosas La puta que te reparió Vamos, cerrar Bien, bien, bien Vamos a guardar Por si No puedes guardar ahora Andale a verte el ordo, boludo Bueno Inventario Cerrar Bien, vamos ahora Cambiar de arma Ajá Con esto cambiamos Es onda un GTA, boludo Es un GTA Tengo una pistola Guardando Ah, directo, guardado Ey, se escuchó algo raro ahí Este es el menú Entonces, cierro No me gusta ver el menú Este ahí, la verdad Me la mola Opa Hay zombies Hay zombies Apuñalando con un palo Terrible Tomá, licuado el loco Terrible ¿A dónde vas, narampol? Abajo Qué buen juego, boludo Está bueno Vamos Tú puedes decir vergüenza Uy, acá hay un guacho encerrado A ver si lo puedo romper No Seguro se va a escapar Seguro ¿A dónde va? Ataque especial Opa, opa Ojo, jujuu Lomar, ¿por dónde has tu tío? ¿A dónde vas? En la ataque especial de vuelta, boludo Come, come, come Come Uy, nos llevamos un par de cañones Pero no importa Seguimos con vida Ojo, ojo No tengo un ataque especial Cambio de arma, a ver Opa Opa Ajo Uy, viene una especie de jefe Ahí viene una especie de jefe A ver A ver si puedo robar Opa Esa es buena Esa es buena A ver, la vamos a cambiar al palo Comete esa Ay, 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 ay Ay No, 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 no No me dejó Eh, pero Ah, no me dejó rodar, boludo Pero ¿por qué no? Ah, es cierto De la gana con la B Qué pelotudo Ah, listo Caíste Abajo Menos uno de vida Ah, está rotísimo el jefe A ver Lo cago a balazo, boludo A la mierda Salí, salí, salí Ruedo, lo cago a balazo Pim, 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 pim Caé Comé plomo Pan, 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 pan Se me escapó la gala del pedo Pero no me importa Es que mi vida corría peligro Y en eso recordé que tenía un arma Tenía un 27 cargado Así que dije Bueno, vamos a darle con el arma A ver, vamos a recoger Ey Recoger ¿Qué es? Agua sucia Adquirido Bueno, hay que lavarla después Recoger Saquear Eh, saquear Atún Enlatado Esto viene como ñapi al dedo A ver, llevar Para que puedo A ver si más puedo lootear Recoger O sea, no me siguen sonando allí Algo mal está por suceder Ay, ay, abuela A ver Bueno, pues aquí hay más nada Vamos a hacer la habilidad de derrotar Para irnos más rápido Visto, son cuatro veces Interactuar Y acá No, bueno, voy a interactuar acá Adquirido un 26 Eh, puedes ver las Eh, que dicen las escaleras bajando Dice Pero una sólida barra Cero bloquea la entrada Mmm La puedo caer a palazos Calcula, ¿no? No, no me deja tampoco Interactuar No Si interactúo de vuelta ¿Me dice lo mismo? Sí, 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 sí Bueno, flaco Vamos entonces Acá Epa No te parapetes, bro Está bueno el juego, boludo Está buenardo A ver Saquear Hay un botiquín de primer auxilio Obvio Me lo llevo Llevar Eh, su fusil Le tuvo Uh, la, la, la Va como ñapi al dedo Tiene dividido de 5 Precio 6.75 ¿Cómo precio, boludo? Durabilidad 66% Daño ¿Por qué tiene precio? Cantidad de escudo De 25 probabilidad De infligir el 50% Más de año Pero recibes Ese año tú mismo ¿Cómo? Ey, tienen pros y contras Está cagada, boludo Hay que ver lo que usemos Munición de pistola Buenísimo Esto lo vamos a llevar Porque ya tengo la pistola Pistola A ver Opa Un jefe Ah, no La misma dada de hoy Es una especie de atas En licentosa Advertencia Baja potencia El ascensor no está disponible Actualmente Le he cambiado la voz A cada rato ¿Viste? El agente te va a activar En el generador Oxidiar En el sótano Uh, ¿estás listo? Dale Dale Estoy listo Espera ¿Qué diablos eres tú? ¿Qué es este lugar? Vamos a preguntarle Ya que estás, boludo Esa información es irrelevante Debes escapar de aquí Y sobrevivir Bueno, bueno, bueno Bueno Tanto te va a calentar Por una pregunta Uh Son como 20 Parate, parate La pistola Vamos la pistola Ahí está, ahí está Uy, la puta madre No Corre, corre Toma, toma Ay, ay, ay Se, se, se Listo, abajo Subiste de nivel Uh, hija de puta Saltan, boludo Estas son como las cucarachas Que vuelan en el La puta que te repario Son como las cucarachas voladoras, boludo Nuevo punto de ventaja ¿Qué es esto? Ah, personaje más uno Uy, qué buena música, brother Esa, esa Pam, 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 pam Dea, 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 dea Yeah, yeah, yeah ¿A qué le pasaba? Bueno, vamos a ver Vitalidad Esto va a... Toca aquí Uy, qué buena música Onda 80-90 No, bueno Algo así Como una especie De entidad Antigua Algo así No se entiende, ¿no? Pero es algo bien Que buen game, bro A ver Bueno, la música es buenísima, boludo Es algo muy importante Tirador oculto Tutorial Presiona Para cualquier Atributo De mostrar detalles Ajá Daño físico Más cero Más cero Más cero Daño físico Punto de atributo Ah, le puedo subir acá Ajá Eh, detalle Este, ¿no? Uy, la puta que te parió ¿Dónde estás? A ver Ciérralo Cierralo Sin vergüenza Ey, pero no me deja A punto de... ¿Cómo toco? ¿Acá era? Detalle Eh, vida Nueve Ajá Esto es el tema De la vida Ah, creo que ya lo subí a nivel No, no lo subí a nivel Desbloquear Ah, lo puedo desbloquear Con un punto Bien Desbloqueado Nivel 1 Listo Vitalidad HP Al 100% Eh, más de 10% HP cerrar Buenísimo A ver, ¿ya lo puedo guardar, capo? No, puedes guardar Durante ningún combate Bueno, cerrá la puta Que te reparé Mamatretas, boludo Dame las monedas Va Pero ya está, boludo Aguantá Ya puedo guardar Guardando Ahí tenés Che, a ver Pará Porque se me ve medio pixeloso Ajustes Volumen principal Volumen de la música Volumen de ambiente Resolución Normal Ah Alto o lento Ahí está A ver Aplicar y cerrar Ahí se ve mejor A ver Es verdad que se ve muy No se ve tan lento, boludo Y se ve mejor encima, bro Eso va como De este A ver Vamos a poner el palo El palo Ah, y tengo habilidad especial Con el palo, ¿cierto? Bueno, me voy a meter acá entonces Mover Muévelo Move la cortina, mamina Está cargando la prueba De engranaje ¿Ve la propa? Uh, se ve en rojo Esto, huele a culo Mal Nueva misión De las De las cenizas Pista Misión A ver qué dice Misiones De las cenizas De las cenizas Objetivo Debo activar el generador De emergencia en el sótano Ah, fácil, vamos Hay que activar el generador Oh, la puta que los parió ¿Qué pasó ahí, boludo? Esto me va a envenenar seguro No puedo saltar todavía, boludo Mover, a ver Creo que bajé A ver, dale, dale No, me olvidé Donde estaba, boludo Había un mensaje ahí, boludo No lo vi No lo vi A ver, a ver, dale La mierda, boludo Acá está Dice Gracias por jugar La recompensa me sé 100% Está lista para ti ¿Ve el anuncio? No, ni en pedo No empiece con el anuncio Que me fastidian Interactuar, sostener Ah, ah, ah ¡Ay, la mierda! Hijo de puta, boludo Me voy a hacer Dale, a ver No, me voy, me voy, me voy Es que pará un cacho, boludo Que no me deja hacer nada No, 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 no No, pero no hace nada Interactuar, sostener, boludo Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ah, me la puedo llevar Ahí la puedo poner La puedo llevar Y la puedo poner Por donde yo quiera Ah, puedo hacer volar algo acá Puedo ponerlo acá, ¿no? Ahí la mierda otra vez Uy, no se dio cuenta Ponela ahí Dale, hacete la vida Dale Deja de puta A la mierda Es enorme, boludo Me está sacando vida Y se mueve rapidísimo Oh, dead Perfecto Dame vida Me comí el corazón De la bucaleche Y me voy a poder Ah, se terminó rápido, boludo La música A ver Parate porque acá No, no iba con este Igual iba con el garrote No va a sacar vida esto, boludo Ah, si ruedo no Perfecto A ver, vamos a lootear esto Saquear Eh, coctel molotov Uh, buenísimo Llevar Y auxilio Botiquín Primero auxilio También, buenísimo Che, ya me puedo curar, ¿no? A ver si me hago Pimba, me cura ahí Listo Eh, interactuar sostener A ver Vamos, tankistito No pendices Tú puedes hacer Uy, la concha Hijas de puta No empiecen con el misma mierda De El poder, el poder No lo tengo listo, boludo Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda y mierda Ay, madre Poder, el poder, el poder Coma ¿A dónde querías ir, eh? ¿A dónde querías ir? Hija de rame, puta Oh, tiene habilidad especial Oh Guarda, guarda el fuego Ah, saliste escapiendo Sucia, eh A ver, acercate Acercate, hija de puta Uh, me envenenó, boludo Uh, los enemigos Acá son re bestiales, amigo Dale, dale Me tengo que acostumbrar A los pernos tan difícil Dale, que no venga más cucaracha, boludo Pim, 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 pim Pim, 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 pim Listo Actualización de emisiones Pistas De la ceniza Objetivo de usar el ascensor Para escapar de este lugar Cerrar Seguramente me va a estar esperando Una cucaracha O algo así seguro, boludo Guardando Bien A ver Bien Veneno de mierda Mover Perfecto Me dejaron un mensaje Y otra Ah, bueno El mensaje era la misma mierda De hoy Así que bueno, vieja A ver Se pudre todo Se pudre todo Opa Pero yo ya había venido acá Voy a volver a mover A ver Creo que puedo bajar, ¿no? Como vuelva al lugar de hoy Estoy al horno Actualización de emisiones Pista Llegó a la planta baja Ahora tengo que salir de aquí Bueno Bueno, vamos a obtener esto acá Vamos a saquearlo Muñeca Pegaso Nivel 5 Muñeca Pegaso Vida más 4 Enfrentamiento De voltereta Llevar Después vamos a ver Que hacemos con estas cosas Munición Pistola El botiquete Primero auxilio Buenísimo Bueno, loco Voy a guardar esto acá Guardar Guardar Y guardar Y el próximo piteo Vamos a seguir Porque está bueno, boludo Vamos a seguir de a poco Está bueno el juego Por ahora llegamos hasta acá Y la próxima vamos a salir Y vamos a salir afuera Y vamos a ver con qué mierda Nos encontramos con el páramos Nos vemos en la próxima Espero que les guste, guacho A mí me gustó el juego Y de a poquito lo vamos subiendo Como todos los otros Que bueno Están subiéndose a poco Porque cada vez son más, boludo He 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 he